Música Bajo mi punto de vista, el ser humano en cuanto a la fauna urbana la utiliza, o sea, como un servicio. O sea, yo quiero un perrito para que me cuide la casa, un gatito para que me case ratones, pero haciendo el menor esfuerzo posible. Si es posible no le doy comida, apenas le pongo agua, o sea, a veces alguno que otro se encariña con ello y va haciendo esa situación de afinidad, que es lo que nosotros queremos que se amplíe a toda la sociedad. Entonces, ese es el problema, la falta de sensibilidad del ser humano. Bueno, eso es una cuestión ya, que le digo yo, muy amplia, o sea, porque es una situación de la cultura, de que el sistema donde estamos, en el que nos movemos, es materialista, es consumista. Nosotros queremos, si es posible, ir a las escuelas, buscar la manera de que el Ministerio de Educación se ponga de acuerdo con la Comisión Nevado y en el pensión escolar, especialmente en primaria, se incluyan este tipo de situación donde el ser humano intercambie de una manera más efectiva con los animales, de una forma más amorosa, con una mejor afinidad. También estamos haciendo jornadas de esterilización y vacunación en las comunidades, pero que nos los pidan de manera organizada, que ellos también tienen que colaborar con la convocatoria, ellos son los que saben quiénes son los que tienen perritos, quiénes son los que tienen gaticos que necesiten. Entonces, se trabaja en conjunto con los consejos comunales. La gente tiene que organizarse para poder lograr este objetivo. Solamente unidos, como nos enseñó el comandante, es que nosotros podemos lograr atacar esa necesidad que también hay, existe en muchas barriadas, en muchas comunidades. Hay muchos animalitos que todavía hay por ahí en la calle que también debemos rescatar. 0414-526-2892, que nuestra presidenta, Leonor Martínez, los atenderá muy amablemente en horas del día y ella les puede dar toda la información de cómo pueden colaborar o cómo pueden organizarse también.